Tiene la palabra la diputada Alma Zapac. Bueno, gracias, presidente. Señor presidente, la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias de alguna manera vinieron a reafirmar lo que muchos de nosotros siempre supimos y otros tantos aprendieron a valorar ahora, lo imprescindible del Estado, la vital importancia del sistema de salud pública. Para Neuquén este siempre fue nuestro norte. Somos hijos de un sistema de salud pionero y modelo creado hace 50 años. Aún hoy seguimos viendo los resultados de una decisión que significó una exitosa política de Estado. En mi provincia, fruto de la respuesta rápida e integral del gobierno que siempre ha actuado en consonancia con las decisiones del presidente de la República y del comportamiento ejemplar de todo el pueblo neuquino y nuestro sistema de salud, hemos logrado aplanar la curva de contagio de coronavirus. Un sistema de salud no es nada sin cada una de las personas que pone su vida al servicio del otro. De médicos, personal de enfermería, empleados administrativos, de limpieza, cocina, auxiliares, camilleros. Para todos ellos y para todos los trabajadores que desarrollan cada una de las actividades esenciales que nos permiten a nosotros llevar a cabo el aislamiento social obligatorio, va destinado a este proyecto de ley que declara prioritario para el interés nacional la protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud y trabajadores y voluntariado que cumplen actividades esenciales. Estos trabajadores siguieron con sus responsabilidades en todo momento, exponiéndose por el bienestar de todos. Las tareas que realizan muchas veces invisibles a nuestros ojos son las que nos van a permitir vencer el coronavirus. Celebro que valoremos el sistema de salud y a todos sus trabajadores. Hoy son la primera línea de la batalla que estamos peleando y para ello va este proyecto que hoy se convertirá en ley. Todavía estamos en riesgo. Debemos seguir cuidándonos para poder salir adelante de la mejor manera posible. Desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino vamos a acompañar la aprobación de la ley siglo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!